Cumpliendo con las fiestas y plazos estipulados desde un inicio, la dirección de tránsito de la Municipalidad de Puerto Varas amplió los horarios de atención de público para la cancelación de los permisos de circulación 2014. Hasta el día 31 de marzo se atenderá de 8.30 de la mañana a 2 de la tarde y de 15 a 19 horas de lunes a viernes. Los días sábados por su parte se atenderá de 9 de la mañana a 2 de la tarde en los tres puntos de pago que son la Municipalidad de Puerto Varas en pleno centro en calle San Francisco 413, el Centro Cultural Estación de calle Klener sin número y el Departamento Social en calle Federico de Razzuriz 0900. Nos quedan jornadas bastante extensas, agotadoras diría yo, debido a que todo se está dejando para última hora. Evidentemente así lo está demostrando el actual movimiento de público. A la fecha se han cancelado cerca de 2.700 permisos de circulación de un total de 9.000 aproximadamente que deberían cancelarse en la comuna de Puerto Varas, de los cuales cerca del 5% han sido cancelados a través de Internet. Además recordar que la cancelación se puede realizar al contado con tarjetas bancarias, red compra, tarjeta presto y cheques al día.